Finiendo TESAT C5 Esa es la combinación Vamos a ver si se deja hacer una cuádruple en un tiempo razonable He colocado primero y cuarto He dado un toque al quinto y ahora voy retocando tercero, cuarto y primero Hasta que me pida el segundo Con el segundo ya se abre En sentido contrario Empezamos con el segundo, cuarto y retocar Una vez que ya no pide más Toquecito al quinto Cuarto, tercero y primero En el otro lado Empezamos con cuarto, primero y retocar Cuando no pide más, toquecito al quinto Y ahora voy repasando tercero, cuarto y primero Hasta que pide el segundo Es un proceso muy parecido al del otro lado del cilindro Bueno y terminamos con segundo, tercero, primero Hay que irlo retocando Y cuarto Entonces hay que ir retocando todo el conjunto De los cuatro primeros hasta que deje de notarse en cosas Una vez que se deje de notar un toquecito al quinto No No El quinto está pasado A ver, primero, segundo Tercero y cuarto Vale Ahora ya sí Con un toquecito al quinto Debería abrir Ahí lo tenemos Bueno, pues espero que os haya gustado la apertura Gracias por la atención Y no olvidéis promover el gran fuego deportivo